¡Suscríbete! ¿Y usted va a ir al concierto de Rosa? Ya estoy apuntado de los primeros. ¡Niudalín, se le dicen todos juntos, vamos a cantar! ¿Sabes quién es Rosa? Sí. ¿Y vas a ir al concierto esta noche? Es que no tengo tiempo para eso, lo siento, pero sí, yo sé. ¿Qué es lo que más te gusta de Rosa? Su carácter, ¿no? Muy simpática. Una chica además viene de Granada, ¿no? ¿Dónde vivo yo? Estamos con Pepe, que es uno de los taxistas de Granada. Y Pepe, ¿ha llevado usted alguna vez algún familiar de Rosa o a Rosa misma? Pues Rosa es sumamente familiar aquí en el aeropuerto de Granada. Granada es una auténtica joya y Rosa no para de hablar de las calles de Granada. Pues bien, hemos llegado aquí y no nos podíamos perder las calles de Granada, así que vamos a pasear, ¿me acompañáis? Vamos a regresar, será la nieve blanca de Granada, será el olor a Rosa y a clave, será el beso de fuego de tu amada. Estamos en el famoso barrio de Albaicín, del que Rosa tanto ha hablado y además tenemos a la Alhambra de fondo, un conjunto de palacios árabes increíble que aparece evidentemente en una de las canciones de Rosa, en las calles de Granada. Pues vamos a comprarle un poquito a Zara Rosa porque como ahora viaja muchísimo, así tendrá el olor de su Granada muy cerquita. ¿Qué te parece si nos pones un poquito? Muy bien, lo que queráis vosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosita. ¿Sabes qué? Aparentemente tranquila, pero no. Estás guapísima y como sabíamos que me estaría un poco nerviosa, te hemos traído azar. Hoy, 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 pero ¿y esto? ¿Esto se toma para los nervios? Claro, claro. ¿Y esto sale en tu canción en las calles de Granada? ¡Hombre! Claro que sí, contra. Que te embriagas de azar. Te embriagas de azar, perdí todos los jardines de la Alhambra. Rosa, inédito, ¿eh? Primicia, felicidades. Ayer se sacó el carnet sacando... ¡Felicidades! La última vez que vine a Granada me examiné, me examiné, pero nada. Como dije, ni... 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 Ni nada de pañar, ni nada. Cateada. Y... Y he vuelto a examinarme y ya, sí. He venido más tranquila. Hice un poquito de deporte antes de salir. Luego, después de hacer deporte, mi tío, mi tío José, me dio una... Una media horilla aproximadamente de clase, ¿con qué coche era? Con un Golf. Ahí está Octavio, con todo. Pero, cuando fui a examinarme también con el otro coche, anda que no estaba duro el pedazo. Pero bueno, claro, el otro era un Peugeot 360, creo que era. Y... Pero era de lo antiguo y yo... Bueno, no sé. Estaba duro. ¡Que te lo ha sacado! ¡Que te lo ha sacado! ¡Pero que no lo ha sacado! ¿Y te vas en coche ahora al Palacio de Porta? ¡Te voy a comprar un pedazo de coche! ¿Cómo de grande? ¿Cómo de grande? No lo sé, pero yo quiero algo alto, por si me choco con algo, que no me den abajo. Que se meta debajo. Me podrían dejar conducir. Lo que pasa es que me caerían paquetazos. Oye, Rosa, te veo guapísima y tranquilita. La apariencia engaña, a veces dicen, pero estás muy guapa. Estamos en familia. Estamos en Granada. Pero mira qué bonito. Mira mi Granada. Mira, mira. Mira, enfocan a mí y a la fuente de seguida. ¡Qué bonito! Rosa, nos tenemos que ir al Palacio de Portes. Te están esperando a ensayar y ahí estaremos contigo, ¿vale? Ok. Mucha suerte, muchos besos y nos vemos luego. Vale. Venga. Deo, cariño. ¡Bum! Los de Rosa llevan reunidos desde las 10 de la mañana. Han recorrido Granada y ahora están comiendo juntos. Ya veréis. Rosa, Rosa, Rosa y como luna. Como Rosa, no hay ninguna. Rosa, Rosa, Rosa y como luna. Como Rosa, no hay ninguna. Rosa, España, su pueblo ya acompaña. Rosa, España. Rosa, tu pueblo ya acompaña. Rosa, España, tu pueblo ya acompaña. ¿Cómo estás? Uf, he echado un... Ya te veo. Muchas gracias. Y habéis venido desde Barcelona y desde todas las partes de España para celebrar este día. Hace ya un montón de días que estoy ya en una nube y venimos con un montón de gente para ir al concierto de Córdoba, el de Sevilla, el de Manilva, el de Granada, todos los que podamos. Y bueno, que es muy grande nuestro niña vaya. Y esta pañoleta que llevas, a ver, enséñanosla. A ver, a ver, nos la ponemos así por delante. A ver, así, así. Club de fans de Rosa. Sí. Creo que la estrenasteis en el concierto de Sevilla. Sí, en el concierto de Sevilla fue el estreno. ¡Vero, ven para acá! ¡Ven aquí, Vero! ¡Es un artífice de la pañoleta! No. Ven aquí, Vero. Pues allá. ¿Cómo estás, cariño? Bien. Bueno, creo que Vero ha sido el artífice del diseño de esta pañoleta que encima es Rosa. No exactamente. La verdadera artífice de lo que es el diseño es Contepartiro. La idea salió de la delegación de Sevilla. Fue una reunión el domingo por la noche. Y el lunes por la noche, pues, una mini reunión de juntas. Y fue Contepartiro, que es nuestra verdadera diseñadora. Ella es la que ha hecho el diseño de la pañoleta. Y se hicieron allí en Sevilla. Que desde aquí quiero darle las gracias a las personas que nos la hicieron a la empresa. Porque les llevamos el diseño el miércoles a las 2 de la tarde. Y el jueves a las 2 y media de la tarde teníamos las pañoletas. Y todos, todos los fans lleváis una pañoleta. Sí, toda la gente del Club de Fan lleva una pañoleta y llevamos nuestra pancarta también. Somos muchos, ¿eh? Muchos. Somos muchos fans. Habéis venido de todas las partes de España. De Barcelona, creo que de Toledo también. Tenerife, Sevilla, Madrid, Málaga, Granada, Almería, Alicante, se me olvidaba de Galicia, también había gente. Bueno, de toda España, de todos sitios. ¿Os habéis reunido a las 10 de la mañana para recorrer Granada? ¿Y qué habéis estado haciendo? De Granada, wow, ha sido... Ah, las calles de Granada, ven pa' acá, ven pa' acá. Rosa Rosae, ven pa' acá. ¿Quién es Rosa Rosae? Pues nuestra guía turística de las calles de Granada. Hola, cariño. Hola. ¿Tú eres? ¿Tú eres de Granada? Yo soy de Baza, Granada. ¿Irás al concierto de Baza también? Por supuesto, Rosa, donde vayas y detrás de ella. ¿Eres? Has sido la guía turística de todas estas calles. Bueno, para mí enseña Granada es un placer, porque es que yo estoy enamorada de esta ciudad, entonces no hay ningún mérito. O sea, yo estoy disfrutando con ella más todavía. Y si es por Rosa, pues mucho mejor. Siete de la tarde, estamos en el Palacio de los Deportes de Granada. Y como veis, Rosa ya está ensayando con todos los músicos. Con los ocho músicos que la han acompañado en la gira de Operación Triunfo y que ahora repiten. También estarán los cuatro bailarines que estuvieron con Rosa en la gira de Operación Triunfo. Miquel Herzog a la dirección y Alberto Estebaniz a la dirección musical. Vamos a ver cómo se preparan horas antes del concierto definitivo. Pues estoy aquí horas antes del concierto con David Simó, que es el batería de Rosa, y con Jordi Armangol, que es su guitarrista. ¿Cómo estáis? Pues bien, contentos de estar aquí otra vez, por segunda vez ya. Y encantados de hacer el concierto en Granada, en casa de Rosa. ¿Y tú, Jordi? Estoy fatal, macho. Estoy fatal, pero fatal, de verdad. Tengo menos ganas de tocar que... No, 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 que de broma. Estoy de coña. Tú velo, tú velo. Estoy de coña, estoy de coña, de verdad. Y a nivel personal, ¿con qué canción nos lucís más? Tú con la batería, ¿con qué canción disfrutas más de este concierto de Rosa? Yo como batería con todas, ¿no? O sea, a mí me encanta tocarlo todo de tal, pero una preferida. Pues ahora mismo no sé, no sé, todas me gustan, todas me gustan, ya te diré. Por ejemplo, a mí las de Zeppelin son las que me molan. ¿La que hace? Bueno, estamos ya de cachón dedito. Tu ausencia, supongo. Sí, pongamos esa, por favor. Oye, pues que vaya genial el concierto. Señora, se va a caer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y esta gente? La entrada, la locura, la locura. Pero ya empezó a entrar la gente, ¿eh? Te espero, pero hay días que te espero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? No, no, no. ¿No está perdiendo esa idea? No, no, no. Ah, bueno, eso. Bueno, pregúntame. Eso, ¿qué queremos hablar con Rosa? Rosa, ¿cómo? A ver, a ver. Te veo muy tranquila. No, estoy muy nerviosa. Pero, hombre, intento tranquilizarme, porque ya voy a un día que no veas. Pobre Mariona, pobre Celia, pobre todos. Pobre producción de todo que no veas. Si yo estoy marido, pues imagínate yo que hago lo que... A ver. Pero bueno, aquí tenemos a Manolete. Manolete, te hemos estado hablando con el chico que te ha regalado Manolete. Tiene una burrilla. ¡Como la tuya! Rosa, ya llevas tres conciertos. Este es el cuarto. Mírala. Está distraída con Manolete. Rosa. Al estar en Granada, quizás te impone un poco. Hombre, impone un poquito.